Estamos todavía aún en el 40 años de Zonas Franca, de estos parques de Zonas Franca, un cóctel realizado para así conectar con Puerto Plata con los proyectos y los logros desde 2023. Y conectamos ahora mismo con Leonardo Medrano, que es el director dentro de lo que es el Ayuntamiento Municipal, ¿verdad? De turismo. Vamos a hablar, ¿cómo vamos? Dime el cóctel primero, de acá. Bueno, tenemos tres semanas en la posición, hemos estado resolviendo algunos inconvenientes que se habían presentado antes de nuestra llegada, organización de tránsito, señalización, organización tapando hoyitos, arreglando las estatuas del parque, coordinando todos los trabajos de organización de la puntilla, coordinando cómo vamos a señalizar y a organizar y a ordenar lo que son las playas de Cofrecí, Costámbar. Hemos hecho mucho en tres semanas y realmente no dejamos de trabajar. Hoy estuvimos en la puntilla continuando su trabajo y pues como una ordenanza del alcalde de Puerto Plata de que nosotros sigamos trabajando a favor de fortalecer el turismo de la zona, pues estamos en la dirección del turismo tratando de resolver todos los problemas para fortalecer el turismo de la zona. ¿Qué te parece este cóctel de estos 40 años en Zona Franca? La buena noticia es que seguimos creciendo en todos los ambientes. El aeropuerto está recibiendo cerca de 250 vuelos, cosa que teníamos mucho que no lo veíamos. Estamos recibiendo el día 19 de este mes cinco cruceros, más de 20.000 visitantes. Zona Franca acaba de anunciar que su empleo manía ha crecido, que va a seguir creciendo, que van a seguir construyendo naves. Es una señal de que las cosas se están haciendo bien en Puerto Plata y que realmente las expectativas son otras. Bueno, pues gracias. Tú sabes que te deseamos lo mejor en este nuevo escalón de ocupar esta posición en el Ayuntamiento de Puerto Plata. Lo estamos haciendo porque queremos darle algo de nosotros a la ciudad. Como saben todos, lo estamos haciendo de forma honorífica, como una contribución de mi conocimiento hacia la ciudad. Lo que sí esperamos es que la comunidad siga colaborando, los vendedores, la tienda vendiendo justo, los taxistas haciéndolo justo y que todos sigamos siendo una ciudad segura y que el turismo siga floreciendo. Muchas gracias. Gracias a ti, como siempre. Damele un mensajito a la población. Bueno, les deseamos en estas Navidades una Feliz Navidad, un propio Año Nuevo. Que tengan fe, que las cosas van a cambiar, que las cosas van a seguir cambiando para bien del destino. Así que todo es unificado. Continuamos en estos 40 años de lo que es Zona Franca Industrial de Puerto Plata. En este coste para conectar con todos los puertoplataños del país. ¡Suscríbete al canal!